Bendiciones a todas las mujeres, esas chicas hermosas, por supuesto que hoy vienen a bailar, vienen a disfrutar, miren nada más, que vean el auténticos. Donde estés, yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Yo quisiera verte un rato nada más No, 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 los auténticos Nos conocimos, nos enamoramos, juntos formamos un gran amor Y de todo eso, nació el fruto Un gran regalo, dado por Dios Y obedecido por tanta dicha Agradecí a mi Señor Pero un día, tú enfermaste No, 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 los auténticos No, no, los auténticos En el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más No, 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 los auténticos No, no, los auténticos Tocaré las puertas del cielo Y de todo eso, nació el fruto Y de todo eso, nació el fruto Y de todo eso, nació el fruto Nos conocimos, nos enamoramos, juntos formamos un gran amor Y de todo eso, nació el fruto Y de todo eso, nació el fruto Un gran regalo, dado por Dios Y bendecido por tanta dicha Agradecí a mi Señor Pero un día, tú enfermaste No pude hacer nada, Dios lo hizo así Tocaré las puertas del fruto Donde estés, tú te encontraré Quería buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Donde estés, tú te encontraré Quería buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, no quisiera verte un rato nada más ¡Gracias!